Música Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, médicos de Sonora marcharon la mañana de este domingo por las principales vías de la capital de Sonora para manifestar su apoyo al doctor Luis N. M., acusado de homicidio doloso en el estado de Oaxaca. El contingente de alrededor de 100 médicos salió desde las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora hacia la Catedral de Hermosillo. Los médicos y profesionales del sector salud en 70 ciudades protestaron en las calles, esto luego de que la Fiscalía de Oaxaca acusara de homicidio doloso al doctor Luis M., tras la muerte de un niño de tres años por presunta negligencia médica. El incidente ha hecho que los médicos opinen que acusar a un doctor de homicidio intencional puede sentar un precedente legal muy peligroso contra el gremio. La historia a los hechos sucedieron el pasado 27 de noviembre de 2017, cuando el menor Edward L. llegó a una clínica particular de la colonia Reforma, en la capital de Oaxaca, para ser operado del brazo izquierdo tras una caída y horas más tarde falleció, al parecer, por una reacción alérgica a la anestesia. El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dijo el pasado 6 de abril que la Fiscalía considera que existen elementos de prueba suficientes para sostener que el traumatólogo tratante, el doctor Luis M., incurrió en homicidio intencional, con agravante de responsabilidad médica, por lo que el responsable de aplicar la anestesia al menor está en prisión preventiva, luego de que un juez lo vinculara a proceso. ESPR de EJBR 2018